Entusiasta de la creatividad y cuestionadora profesional. Punto focal de Querétaro, Ciudad de Aprendizaje ante la UNESCO. Consejera de la Industria del Diseño de Querétaro, Ciudad del Diseño ante la UNESCO. Consejera de la Maestría en Diseño Estratégico e Innovación de la Ibero Puebla. Tiene más de 10 años facilitando talleres de creatividad e innovación para empresas, universidades y fundaciones. Convencida del poder creativo y creador que todos tenemos y que está a nuestra disposición en cualquier momento. Socia, fundadora y directora de La Jabonera, Centro de Diseño desde el 2001. Se materializa en átomos en el escenario del FBS 2024. Mara Montañez. FBS. Hola a todos. Les voy a platicar por qué estoy aquí. Fer puso el LinkedIn. Ya estoy preparando mi evento y no hay mujeres. Y acto según seguido dije, yo soy mujer, ¿no? Y entonces le puse Fer, yo. Y me dice inmediatamente, claro, Mara, sí, tú, vas a hablar del futuro del diseño. Y luego, acto seguido, le escribí a John y le dije, John, no creo en el diseño, no creo en el futuro. Y entonces llevo dos meses o no sé cuánto desde la invitación a esto pensando en el futuro. Y como vieron en mi presentación, dice que soy cuestionadora, me la paso haciendo preguntas. Y entonces me dediqué a hacer preguntas, hacerme preguntas del diseño, del futuro, de todo esto que envuelve. Y no solo eso, también de quién iba a estar aquí, quién iba a escuchar, porque pues ustedes son los que van a escuchar lo que yo voy a decir y les tiene que hacer sentido. Y entonces ayer, que lo llevé hasta el límite, me senté a ver todas mis preguntas y a ver cuáles me resonaban. Porque como dijo nuestro invitado anterior, no solo es en el cerebro, es en el cuerpo, ¿no? Y entonces llegué a juntar como 140 preguntas. No se espanten, no las traje todas porque no me daba tiempo. Y porque aparte iba a ser muy complicado responderlas, porque primero no espero que las respondamos. Entonces ayer me puse a juntar todas las preguntas. Sin embargo, pues yo les tuve que mandar la presentación hace una semana. Y entonces ahí empezaban los primeros problemas de diseño, ¿no? Habla del futuro, pero háblalo del pasado y manda tu presentación antes de que sepas qué vas a decir. Y entonces, pues bueno, gráficamente eso es muy fácil porque entonces, pues no traje mapas mentales que me encantan, pero pues no traje nada porque les puedo decir que hasta hace ratito con la presentación de John, sigo apuntando preguntas y dudas y cosas y reflexiones. Entonces, también creo que eso es parte de lo que hacemos los diseñadores. Los diseñadores diseñamos para el futuro, pero obviamente siempre desde un pasado, ¿no? Y entonces estamos como en ese juego. Entonces, nunca hago esto. Siempre hablo lo que me viene. Pero pues tenía 130 preguntas. Sí, sí, las tuve que organizar y entonces traigo un poco mis apuntes. Ahorita ya me los solté, pero traigo un poco mis apuntes y voy a ir como llevándolos. Lo que sí no traigo son certezas. Entonces, quien esté buscando certezas, espero que los que sigan después de mí nos ayuden a aterrizarlo porque si ayer estaba confundida, hoy estoy más con todo lo que he escuchado y todavía me falta mañana. Entonces, bueno, no hay certezas. Si alguien tiene como esta ansiedad de la certeza, nada más aguántense 20 minutitos y listo. La primera pregunta que me hice para hablar del futuro, y esa creo que sí se las voy a dejar ahí en la mente, es cuánto dura el presente. Siempre estamos en el presente. El presente es esta eternidad, ¿no? Y entonces, ¿cuándo estamos diseñando el futuro del diseño? Lo estamos diseñando en este presente. En el futuro o en este mismo presente que nos estamos cuestionando, como queremos que sea. ¿De qué hablamos cuando hablamos del futuro de diseño? ¿A qué diseño nos referimos? ¿Industrial? ¿Gráfico? ¿Social? ¿De modas? Hay miles de diseños. Y cuando vi el título, dije, wow. O al diseño de nuestra propia experiencia de vida. Porque ya vimos que hay unos que estudiaron diseño y otros que van por la vida diseñando. Entonces, este aplica para los dos. Y por supuesto, me senté a preguntarle a la inteligencia artificial, chat chipití, dime, ¿cuál es el futuro del diseño? Voy a contestar lo que me dijo, con un poco más de rollo, pero que el diseño, que la respuesta era diseño sostenible, colaborativo y con cocreación, inclusivo, ético y responsable, biomimético, inspirado en la naturaleza, influenciado por las tecnologías emergentes. O sea, es el futuro que ya es hoy. Ese es el futuro que yo vivo. ¿No? Entonces dije, pues, no hay mucha novedad. Pero, pues, las preguntas siempre salen. Me empecé a cuestionar lo que me dijo la inteligencia artificial. Entonces, vamos a ver. Si el futuro del diseño es inclusivo, ¿quiere decir que lograremos un mundo inclusivo? Si el futuro del diseño es colaborativo, ¿quiere decir que podremos colaborar con todas las personas, hasta aquellas que no creen en nuestra misma visión del futuro? Porque si hablamos de colaborativo e inclusivo, es de todos. To-dos. Si el futuro es ético y responsable, ¿quiere decir que nuestros clientes también lo serán y provocarán proyectos que estén en sintonía con lo que el diseño será? Si es verdad que el diseño será biomimético o más centrado no solo en el humano, sino en la naturaleza misma, ¿esto quiere decir que lograremos estar en armonía con los ciclos de la naturaleza? Ahorita la naturaleza se está quejando y tiene dolores y se está calentando. Y nosotros estamos necios en que eso no. ¿Vamos a poder fluir con ellos? ¿Vamos a diseñar como diseña la naturaleza? ¿Y que la adopción de la tecnología irá también en concordancia con lo que la naturaleza nos pide? ¿Estamos realmente conectados con la naturaleza para poder diseñar junto con ella? Y esa no viene aquí, esa me la acabo de inventar. Y no estaba en la 130. ¿Podemos los diseñadores darle forma al futuro? Y acuérdense que están los que estudiaron diseño y los que se diseñan cada día. ¿Podemos? ¿Quiénes están o estamos diseñando el futuro del diseño? Y entonces, ¿qué nos estamos preguntando del futuro? ¿Qué queremos ver del futuro? El diseñador, como les dije, siempre está diseñando el futuro porque lo diseñamos en el presente, pero lo vemos aplicado en un futuro, ¿no? A veces muy corto y a veces, pues, diseñamos algo que se va a tardar dos años o a veces luego ni lo vemos, ¿no? No se termina volviendo real. Y hay una frase que todos conocemos que dice, en lo que te enfocas crece. ¿En qué futuro nos estamos enfocando? ¿En qué futuro se están enfocando los que están diseñando a los diseñadores del mañana? Porque quizá a mí ya no me va a tocar, pero los que ahorita están en la escuela, ellos están también diseñando y van a diseñar el futuro del diseño que, de alguna manera, pues, también es el futuro. ¿Estamos viendo las tendencias cambiantes del mercado o estamos provocando esos cambios en el mercado? Muchos de mis talleres son de design thinking y entonces encuentras la necesidad o se la creas. ¿Cuántos de los problemas que no hay ahorita son por necesidades que se crearon en unos talleres de design thinking? ¿Cuáles son nuestras referencias para diseñar en este presente, ese futuro? ¿Somos conscientes de que somos parte del diseño de ese futuro y que lo que vemos en el presente es lo único que estamos proyectando? Los diseñadores vamos resolviendo las necesidades de nuestros usuarios. ¿Pero estas necesidades son reales o las crearon los diseñadores que fuimos antes? Y aquí viene una reflexión que justo lo mencionó. Yo lo tenía con una silla y él lo dijo con un vaso, pero, a ver, en mi casa yo tengo 15 sillas. No sé si haya un censo de sillas, pero yo creo que los 8 mil millones de personas ya tienen una silla en donde sentarse. Sin embargo, estoy segura que ahorita hay un diseñador diseñando una silla. La necesidad de sentarse está cubierta. ¿Estamos cubriendo la necesidad de sentarnos o estamos cubriendo la necesidad, quizá como dijo del vaso, de tener una silla en mi portafolio? ¿En qué nos estamos enfocando los diseñadores? Si nos enfocamos en las modas y las tendencias que cambian cada año, estamos diseñando este futuro que necesita la humanidad o un diseño que necesita el mercado para tener más rotación o oferta el año que viene. Las modas nos han llevado a un consumismo enorme, a una necesidad de tener el color de moda. ¿Cuáles de estas tendencias o de continuar con esos comportamientos son en realidad los que nos están llevando a ese futuro que no queremos? Todos los talleres que doy siempre está pues lo que sabemos y lo que no sabemos. Y aquí hay una frase que me encanta. Y es, el cerebro que sabe, no ve. Va de nuevo. El cerebro que sabe, no ve. Si ahorita llegamos sabiendo para dónde va el futuro, no vamos a estar viendo algo. Se nos está perdiendo algo. Y entonces tenemos que entrar, obviamente, con preguntas, ¿no? Si ya sabemos hacia dónde va el futuro, claramente estamos dejando fuera muchas cosas que no sabemos. Porque si algo sabemos es que el futuro es incierto. Hoy venía para acá manejando y yo estoy en Querétaro, ¿no? Entonces salí con tiempo porque no hay que saber, no hay que ser muy listo para saber que en la carretera siempre pasa algo, ¿no? Y entonces puse Waze. Y Waze me mandó por Toluca y no me mandó por la carretera de siempre. Y entonces como llevo dos meses pensando en el futuro, dije, ¡guau! O sea, Waze es como estos libros de tendencias, ¿no? O sea, me está diciendo, a ver, Mara, hay tres caminos. En uno está complicado. En el otro están las casetas, es más caro. Este es más corto. Y yo tenía, pues, la voluntad de decidir en cuál de los tres. Los tres me estaban acercando a un futuro y me estaban diciendo qué era lo que iba a pasar el que yo tomara de ellos. Pero ninguno me estaba diciendo qué iba a pasar en ese futuro cuando yo llegara. ¿Qué hubiera pasado si yo llegaba más tarde aquí? O si me hubiera quedado atorada y entonces quizá hubiera, no sé, este, parado en un noxo y comprado algo. ¿Sí me explicó? O sea, sí me dicen la tendencia, pero no me dicen qué me va a pasar a mí, Mara, en ese futuro. Y eso solo lo sabemos cuando tomamos una decisión. La que sea de, en este caso, esas tres, ¿no? Y eso, pues, luego no lo vemos tampoco. Bueno, ¿cuánto tiempo y energía pasamos tratando de visualizar cuál será el futuro? Cuando de entrada sabemos que es imposible visualizar y diseñar un futuro para todos. Para todos. Y cada uno de los seres vivos del planeta. Porque otra vez, si somos diseñadores de nuestra experiencia de vida, también sabemos que estamos conectados con hasta la cucaracha que por ahí debe de andar, ¿no? Hay tantos futuros como personas, contextos y creencias. ¿En qué medida nuestras creencias y valores personales afectan nuestras visiones del futuro que queremos crear? ¿Qué no estamos viendo? ¿Qué no ve nuestro cerebro porque nuestras creencias están primero? ¿Qué juicios nos impiden ver desde un ángulo más amplio el potencial del diseño en el futuro? ¿Qué no estamos viendo? ¿En toda esta información que manejamos, existen intereses y agendas ocultas? ¿Existen egos? ¿Qué hacer con la resistencia al cambio? Porque luego los diseñadores decimos, es que sí, yo voy a cambiar al mundo. Y te encuentras que nadie lo quiere cambiar. ¿Qué hacemos con esa parte? ¿Con quién? Esta es buena. ¿Con quién estamos co-creando el futuro? ¿Cuáles son todos nuestros stakeholders? Y aquí ya nos pusieron unos stakeholders. Pero no estoy hablando de las empresas que nos contrataron o los usuarios. ¿Estamos incluyendo a los polinizadores? ¿A las raíces ocultas de los árboles? ¿O a la marea de la luna llena? ¿O a la vibración de la tierra? Esos son nuestros stakeholders. Estamos co-creando con ellos. No los conocemos. Y a veces no nos sentamos a querer conocerlos. ¿De quién es el futuro del que hablamos cuando decimos que lo estamos diseñando? No solo hice mis 130 preguntas, sino me la pasaba preguntándole a cuánta persona se me ponía enfrente. Y para ti, ¿qué es el futuro? Y el futuro del diseño. Y la mayoría terminaban diciendo que el diseño ya no es lo que era. Y la otra parte me decían que el diseño es tecnológico y que la tecnología se lo va a llevar. Y la inteligencia artificial y vamos a perder la creatividad. Y ya saben, seguro lo han escuchado por ahí. Y entonces, a mí me gusta mucho irme a las palabras. Y entonces me fui a Google y busqué en la RAE qué es tecnología. Y ahí viene la definición. Tecnología viene del griego tecne y quiere decir arte, oficio o destreza. Conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. La tecnología nace con el primer instrumento que el hombre utilizó para satisfacer sus necesidades. Y entonces aquí voy a poner un ejemplo. El hombre llega un momento en que dice, pues necesito, voy a poner, siempre me gusta poner ejemplos como muy drásticos. El hombre dijo, necesito matar. Y entonces hizo un hacha. Luego hizo una guillotina. Luego hizo una inyección letal. Luego hizo armas químicas. Y ahorita, pues no sé qué más haya hecho, pero debe ser horrible. La tecnología ha avanzado para una necesidad específica del hombre, que es matar. Y a veces nos quedamos nada más en este tema de la tecnología y no en lo que hay detrás. Lo que hay detrás de esa necesidad del hombre. Porque si se fijan, en lugar de avanzar a esta parte de conciencia, avanzó en la parte tecnológica. Ahora quizá matamos con menos dolor. Somos bien empáticos. Y bueno, como reflexión a esta parte, creo que los diseñadores, como personas y como profesionales, debemos estar lo más informados de los cambios tecnológicos. Pero quizá no deberíamos de perder de vista si esta tecnología está apuntando a una necesidad real o creada. ¿La tecnología es un distractor o es un benefactor? A mí me pareció horrible también los lentes estos que sacó Apple. El mundo es 3D. Ya es 3D. Y aquí sí, me voy a ir más rápido. Todos los que dijeron que van diseñando, que son diseñadores, les voy a hacer preguntas. Y pues vayan viendo cómo lo sienten, no solo en el cerebro, sino en el hígado y en todos los demás donde hay neuronas. ¿A qué huele el futuro? ¿Qué sabor tiene el futuro? ¿Es dulce? ¿Es amargo? ¿Es ácido? ¿Cuál es la melodía que acompaña al futuro? ¿Qué ritmo tiene el futuro? ¿Es un ritmo pausado? ¿Es un ritmo acelerado como con prisa? ¿Es un ritmo arritmico? ¿De qué color es el futuro? ¿Azul tecnológico? ¿Negro? ¿Blanco? ¿Translúcido? ¿Qué textura tiene el futuro? ¿Es áspera, suave o tersa? ¿Qué tipo de paisaje caracteriza al futuro del diseño? ¿Qué tipo de energía define al diseño, al futuro? Y más allá de que aquí todos veamos las mismas características del futuro o que hagamos un promedio y definamos que todos los de aquí, pensaron que era áspero, con un ritmo apresurado y tendiendo a grises? Eso que nos hace sentir el futuro del diseño es desde donde lo estamos creando. Y nada más piensen si hacia allá es hacia donde queremos ir. Si veo una noticia de temas naturales o de esto que nos puso John de que el calentamiento global está horrible, ¿Qué emoción me genera? Si veo que alguien logró reforestar un bosque, ¿qué emoción me genera? En una es, no se puede hacer nada, el mundo se va a acabar. Y en la otra es, puedo aportar algo. Desde donde estén parados ustedes es desde donde van a no solo diseñar el futuro del diseño, sino su experiencia de vida. Y bueno, esta sí es con la que más me identifico de cómo veo el futuro del diseño. Yo creo que es como surfear. Es saber que hay un montón de olas. Es saber que tu sabiduría te diga cuál sí subirte, cuál dejar. Saber la técnica, pero sobre todo estar en comunión con esa ola. Porque esa ola puede ser tanto la naturaleza como todos los contextos que estamos viviendo. Y hay una frase que me gusta mucho de Michael Neal que dice, No importa lo duro que trabaje un surfista, el océano es el que hace la mayor parte del trabajo pesado. ¿Nos dejamos llevar? ¿Estamos en flow? Siempre sabiendo hacia dónde vamos y qué queremos de ese futuro. Pero pues a veces estamos como peleando con las olas y creo que tampoco es por ahí. ¿Estamos los diseñadores preparados para surfear este futuro? ¿Estamos luchando con el futuro o estamos fluyendo con él? ¿Qué hábitos debemos cambiar hoy como personas para ser los diseñadores que va a requerir el futuro que ya es hoy? ¿Cómo podemos escuchar nuestra intuición y sabiduría para tomar las decisiones y las acciones que nos llevarán a crear el futuro? ¿Somos conscientes en nuestro presente mientras miramos hacia el futuro? Y un poco lo que decía John, ¿qué vamos a dejar atrás? ¿Qué legado quiero dejar como diseñador y cómo puedo asegurarme de que mi trabajo tenga un impacto positivo y perdurable en el mundo? ¿Estamos promoviendo una cultura de innovación abierta y colaborativa donde las ideas y perspectivas diversas sean bienvenidas y valoradas y donde podemos aprender los unos de los otros? Si la innovación implica generación de valor, ¿estamos siendo conscientes que el regresar a lo básico puede ser una visión realmente disruptiva? ¿Qué necesidades debemos descrear para asegurar un futuro más sustentable? ¿Qué creencias tenemos que desmantelar para que estemos incluidos en el equilibrio de la naturaleza? ¿El diseño tendrá que incomodar para poder crear un futuro armonioso con la naturaleza? Creo que vamos a tener, y ese sería mi sueño y también soy súper utópica, diseñadores de comportamientos que creo que ya lo sabemos, ya lo somos un poco, pero diseñadores de conciencia, diseñadores de bondad, y voy a cerrar un poco con la que nos dejó, el amor, diseñadores con amor. En la versión más amplia que puede ser, y desde ahí yo creo que estaríamos fluyendo con la naturaleza totalmente. Espero que tengan las respuestas, mañana me las traen en un PDF, por favor, las vamos a revisar a ver si atendieron, y pues muchas gracias. 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 Gracias.